ACM, al compás del mundo. El senador José Rafael Vargas favoreció al menos a 15 instituciones de la salud con la entrega de medicamentos en un acto donde estuvo presente el presidente de Televiaducto Canal 3, licenciado Pablo Grullón. Queremos institucionalizar este tipo de entregas y lo hemos venido cumpliendo. En esta ocasión hemos hecho una separación. Estamos entregando a las instituciones de Moca y luego vamos a entregar a las instituciones de Gapar Hernández y luego de Villatrina, de Jamao. Porque sentimos que debemos ir a los lugares a entregar directamente. Gapar Hernández está lejos de aquí y vamos a hacer otro acto allá de entrega. Hay fármacos que deben ser de uso de consumo inmediato. Hay otros que vencen en el 19, en el 20 y en el 21. O sea que tienen mucho tiempo de vencimiento. En el caso de rehabilitación, como ustedes están viendo aquí, hay una serie de objetos como andadores, como silla de rueda, que lo usan fundamentalmente en el centro de rehabilitación. Hay otros como estos sanitarios móviles que son para el asilo de ancianos fundamentalmente. La entrega fue hecha a entidades que cada dos meses reciben esta importante donación. ACM, al compás del mundo.